La prensa chilena explota en las redes sociales por la brutal humillación que le pegó River Plate a Colo Colo por Copa Libertadores, así es. Tengo trayendo en este video toda la relación de la prensa chilena y también alguna argentina acerca de esta bestial gola del equipo de River Plate que está super clasificado a la siguiente fase de Copa Libertadores. Quédense hasta el final. Y bueno amigos, lo prometido de deuda. Arrancamos con los diarios deportivos de Chile. Esto publica el diario ASS de Chile. Colo Colo es humillado por River. ¿Qué tal de esta portada y título? ¿Están de acuerdo? Realmente una paliza a lo de River, en especial en el segundo tiempo, así que pueden dejar sus opiniones de una vez en los comentarios. Continuamos con el diario 24 horas. También chileno que publica esta portada y título. Colo Colo cayó por goleante River Plate. Y así quedó la tabla de posiciones. Los albos no pudieron ante los millonarios que se impusieron 4 por 0 y pusieron presión a la anhelada clasificación de los albos a los octavos de final. Continuamos con el diario deportivo al aire libre de Chile. Con este título y portada River Plate goleó Colo Colo y lo enredó en Copa Libertadores. Así que pueden ir comentando quién crees que se clasificará en la última fecha entre Fortaleza y Colo Colo. Y cerramos con la prensa chilena, con lo que ha publicado el diario Prensa Fútbol Chile. Colo Colo cayó ante River y está obligado a ganarle a Fortaleza. A pesar de contar con diversas bajas, River Plate goleó Colo Colo en un partido en el que puso su jerarquía sobre la mesa para doler al conjunto de Albo a Argentina. Al cacique le pesó el empate ante Alianza Lima y Perú y llega a la fecha final con desventaja ante Fortaleza. Pasamos a lo que dicen en Argentina. El diario más importante argentino, el diario. ¡Olé! ¿Qué publica esto? El famoso River golea de octavos como primero. El equipo de Gallardo dio un concierto de fútbol. Jugó el mejor partido del año, le metió cuatro a los chilenos y espera. Muy tranquilo ya el sorteo. Bueno amigos, yo me voy despidiendo con el diario argentino Tays Sports. Ya ha publicado una ráfaga. River goleó y sacó el pasaje a los octavos. 4 por 0 marcador final. Amigos, antes de irte no olvides darle me gusta, suscribirte, pasarte por la aplicación de OneFootball. Está en la descripción amigos. Para que sepan todos sus equipos favoritos. Todas las ligas de Sudamérica, inclusive europeas, establece posiciones. Próxima fecha. Todo en OneFootball. Ahí en la descripción está el link. Está por Play Store y App Store. Así que nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!